Por cierto, porque les traigo los vestidos de baño que hay que tener en este 2020. A ver. Y arranquemos de una vez, entremos en materia. Gina Perea, una de nuestras chicas de Dame Like, viene con un vestido de baño de dos piezas de calzón grande. Me encanta. De este calzón típico de los años 50, con un brasier con boleros. ¿Se acuerdan que hemos hablado que los boleros están muy presentes en la moda desde el año pasado? Y si no, pues vemos a Mari Méndez con una falda de boleros. Y aquí estamos viendo cómo esto se pasa también a los vestidos de baño y a la ropa de playa. Este tipo de vestidos de baño, este tipo de calzón es muy favorecedor para las mujeres. Y uno se tiene que tocar así cuando se hace el baño. Ella está mostrando el detalle del bolero. Ella está mostrando el detalle. No, pues yo pregunto porque ajá. Es muy favorecedor este tipo de panty o de calzón para las mujeres que no tienen la nalga muy grande. Y este holter, esta manera de amarrar el vestido de baño para las que tienen el busto grande y pesado, funciona muy bien. Gordo, ¿para las tangas de los hombres hay cambios? O digamos, un ejemplo, ¿le pueden incluir boleros también a los hombres? No, no, no. Claro que depende del hombre. Pues cada quien hace de su... Uno pega ahí. Pero... De su capa a un tallo. Cada quien hace de su capa a un tallo. Estos, estos, esta parte de abajo de los bikinis me parecen sensacionales. Sobre todo, primero, son súper cómodos. Ustedes saben que cuando uno se mete al mar y la ola y todo, uno termina hasta sin maquina. Sí, señor. Súper cómodos y aparte también... ¿Aplana esta parte? No solo a planas. Bueno, las personas que no necesitan que les aplanen son... Contadas. Son más moldeadores para cualquier figura. Tanto para figuras grandes como para figuras que diste tú. De las personas que no necesitan que les aplanen son contadas. No, 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 no. El calzón de un vestido de baño con el brasier de otro vestido de baño. Divina nuestra la... ¡Bella! ¡Hola, hola! Muy, muy linda. O sea, que yo puedo comprar dos vestidos de baño y los combina y líneas. Sí, eso. Siempre y cuando tengan algo que ver en el diseño. Obvio. El brasier del vestido de baño que luce, Laura, es muy bueno para el tipo de busto de ella. Esa es de busto grande. Y miren que no son tiritas pequeñas, no son triángulos, sino un brasier que agarra bien, que tiene muy, muy buen agarre. O sea, recoge el sello. Y miren que esto acá, en la parte de... ¿Cómo se llama esta parte de bajo el brazo, Mari? Sobaco. La paleta, le dicen. La paleta. La paleta. La recoge bien, que hay muchas mujeres que sufren con un gordito en esa parte del cuerpo. Son gorditos de los brasieres, son tesos. Y los tiene, pues los tenemos, todas los tenemos. Este es perfecto. No, pues esta mujer está digno. Este es perfecto para agarrar bien. Entonces, y los estampados geométricos setenteros en los vestidos de baño están muy fuertes. Y lo bueno de esto, Gordo, es que ella puede coger esa parte de arriba, combinarla con otra parte de abajo y viceversa. Y viceversa, y del mismo modo, en el sentido contrario. ¡Ay, Candidino! Es correcto. Muy linda nuestra Laura. Miren qué bonita Laura. Me encanta. Y vemos cómo los vestidos de baño no son, obviamente siguen algunos muy pequeños, pero el tamaño, la cantidad de tela aumenta. Ahora, estoy viendo ahí, Gordo, vestido de baño de dos piezas, pero acuérdate que los de una pieza están full de moda. Me parecen espectaculares. Está el enterizo. Están muy de moda los de una pieza hasta la comedor y cocina. Pues la pieza siempre ha estado de moda, yo la frecuendo. Bueno, bueno, sigamos. Sigan. No se dejen de ratear. Sí, total. Se de ratear aquí la sección. Pero esto sigue rojo. Bueno, Carolina Cortés nos muestra una súper tendencia. Estos sí, estos son perfectos para ir a fiestas en yates, por ejemplo, para una fiesta a la orilla del mar. También muy frecuentes. Una piscina. Digamos que puede que no sean tan frecuentes, pero uno sí, muchas veces, muchas mujeres no se quieren broncear, no quieren que los brazos se quemen al momento de meterse al mar o a una piscina. Y miren lo bien que se ve. En este caso está muy cubierta en la parte de arriba. Eso veo. Y tiene un hilo dental en el panty. Venga, gordo. Pero las mujeres tienen que asumir consecuencias con esos vestidos de daño que el bronceado sea inmundo. No, ahí no se puede broncear. No puede broncearse. Eso tiene otra ventaja. Ella se pone un pareo a modo de falda y puede pasar al comedor. Claro. El primer día de bronceada es bacano, el tercer día ya está uno que no quiere ni ver el sol, así que esto es una supervivención. Eso es lo que yo quería entender porque a veces no comprendo el uso de esos vestidos de baño. Sí, sí, sí. Entonces son y son vestidos que casi que por la noche, si ella quiere, se pone un jean y se va para la discoteca. Con ese cuerpazo, mi mamá, se puede poner lo que se le dé la gana. O quitárselo ya en la noche. Sí, las rayas muy importantes, las rayas verticales, las rayas horizontales. Recuerden que las rayas horizontales tienden a dar volumen. No te pases de la raya. Si es muy voluptuosa, pues no le apueste a esta silueta de vestido. Me encantó este. Me encantó. Está divino. Muy vestido. Muy lindo. Y el cuerpazo de la modelo. No, el cuerpazo. Esa mujer es de locos. O sea, de verdad, creo que el mejor cuerpo que hemos visto en Dame Like. Muy bien, muy chévere. Sí. Chévere. ¿Qué más? Veo una persona, una mujer de medidas más normalitas, digamos, más grandecitas. ¿Puede poner algo puesto? Yo se lo recomendaría con un calzón más grande. Sí, claro. Un calzón más grande. En lugar del hilo. Y no le sigas preguntando porque le llanta una manta, va a ir encima. Con tal de que no se vea si le pedís que sea una voluptuosa. No seas así, Frank Solano, que están mintiendo. Y sigamos con Gina Perea. Nuevamente, ok. Gina Perea nos trae ahora un enterizo negro. ¡Ah, divino! ¡Mari querido enterizo! ¡Lindo! Le tengo su enterizo. Miren, con este efecto que tradicionalmente era de la ropa interior y que hace un efecto levantacola. ¡Dilino! Ese drapeadito en el centro del panty hace que la nalga se vea un poquito más parada. Así que, miren esto. Y el negro, el negro que siempre es infalible. Hay personas que pueden comprar muchos vestidos de baño. Ajá. Hay otras que no. Entonces, si usted se compra un vestido de baño de un color block, de un solo color, bien sea en negro, en azul oscuro, en, no sé, en rojo, en vino tinto, pues va a tener su buen vestido de baño y no va a tener que tener una gran variedad. Y esto también, esto se engancha un pareo encima y puede entrar a cualquier lugar, a cualquier fiesta de playa, o a cualquier yate, o a cualquier lo que sea. Cada día, cada día los vestidos de baño son más pensados en eso. Como paluso. Que la gente de pronto los pueda lucir en un, en, obviamente no en la capital, no en una ciudad, pero en una ciudad de playa puede de pronto salir, ir de compras un momentico. Ibiza, Marbella, correcto. Sí, estos lugares a los que tú estás acostumbrado. ¡Marbella! Bueno, se pone el pareo de almuerzo donde el boni divino, así, Río. ¿Qué tiene que ir a, 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 en un yate? En la playa Hollywood. Yo le estaba dando opciones a las televidentes también. Bueno, yo también le estoy dando opciones. En la playa Hollywood, en la playa Hollywood de Cartagena. El boni es en playa Hollywood, precisamente. Y sigamos, sigamos, sigamos que esto está bueno. Laura González de nuevo. Nuestra, nuestra, nuestra reina. Oh, my God. Mira, de nuevo con un gran calzón, un calzón grande en un color coral. ¡Color lindo! Recuerden que es el color del 20, uno de los colores del 2020, el Scarlet Flame. ¿What? Acarachas. Escarlata, sí, el rojo escarlata. Y esta vez con caracoles, con motivos marinos en el busto. Entonces, también aquí tiene un vestido, un brasier que sostiene muy bien el busto grande. Yo me quiero mandar a hacer un estampado de un tiburón. Puede ser. Pero mira, ahí lo tenés. Oye, pero esa parte de abajo está muy linda, Juan. Es muy linda. Sobre todo que está con todo y que es un calzón grande. Mira, tiene el diseñito alante. ¡Qué lindo! Y por más de que sea para reír lo que pueda decir yo, sirve para cuando no alcance a depilarme, mi amor. Esto tapa. Bueno. ¡No! No. Es demasiado recursivo. Y digamos que, volvemos al ejemplo de la fiesta o de salir, se pone una camisa blanca de hombre, se la amarra en la cintura y queda perfecto para sentarse a la mesa, a conversar, a cubrirse del sol. Este calzón que tiene ese detalle delante como un moño, como algo amarrado, le serviría, por ejemplo, a María Gabriela Disle. Sí, claro. ¿Saben por qué? ¿Amarrar qué? Este tipo de detalles hace que el volumen se pierda, como que la atención se vaya a ese lazo y no al volumen del cuerpo. Te amo, Giri. Por eso, María Gabriela, no le serviría mucho, Giri, porque pues, ¿para qué llevar atención a ese...? A esa parte, ¿no? Precisamente. Esa mujer con ese cuerpo así tan divino se puede poner lo que se le dé la gana, mejor si la hemos visto en redes sociales con unas tanguitas chiquititas. Y seguimos con nuestro modelo siguiente, nuestra silueta siguiente de vestido de baño. Y aquí les traigo un enterizo de manga larga. ¡Ay, divino! Absolutamente espectacular. De todo mi gusto. Con motivo tropical. Divino. Con estampado tropical que siempre será muy bello a la orilla del mar. De todo mi gusto. En la cocina, miren esto. Volvemos a lo mismo. Me encantó el ejemplo de María. Y al tercer día, una mujer o nadie quiere ver el sol, nadie quiere broncearse más, entonces es perfecto. Este es espectacular. Para nadar, inclusive, ahora muchas nadadoras están usando estos vestidos de baño con mangas largas. Y para el que la quiere estar al mediodía en la piscina o en la playa. Las nadadoras lo usan por el tema de entrar al agua así. Pero digamos que esto es perfecto al mediodía, que no se debe recibir sol. Justo a esa hora no hay que estar al sol. Pues quiere estar ahí conversando con sus amigos. Esta es la mejor opción. Maravilloso. Y los colores están divinos. Y recuerden, no vayan a manchar este traje de baño con el aceite de coco hecho en casa. No, no, no. Ni con la gaseosa oscura con zanahoria rayada. Pregunta, en mi casa mi mamá es gordita, muy gordita y comprar vestido de baño le cuesta trabajo. Y aparte el gusto de mi mamá no es que sea el más chévere, ¿no? Entonces, pero digamos, estos tamaños le funcionan un montón a las señoras más... Una señora gruesa se lo puede poner perfectamente. Incluso estas marcas tienen siluetas enteras, vestidos de baño enteros, que hacen en varias tallas, hasta tallas más grandes. Ya la escala de tallaje de casi todas las marcas se amplió hasta el 18. Es decir, lo que tu mamá tiene que hacer es escoger la talla correcta. La talla correcta en la silueta. No como el hijo. Pero si es que hacen vestidos de baño en esa talla, porque es que aquí piensan que... No hablemos aquí de Aida en esos términos, házeme el favor. No, yo no me refiero, estoy hablando por mujeres reales. Pues muy bien, que ella es una belleza. ¿Estas son de mentiras o no? Es una belleza. ¿Son de la ruana encima del traje de baño? Las tallas normales de las mujeres en Colombia no son 6, 7, 8. Pero cada vez las marcas acuden más, como les digo, a ampliar la curva de tallas y las siluetas. Hay siluetas para todas, para este tipo de mujeres, como para mujeres que no tienen cintura o que tienen algo de abdomen prominente. En fin, y vemos a Gina Perea con otro vestido de inspiración de los años 50, con los drapeados propios de los años 50. Sí, ese color está hermoso. Absolutamente espectacular este vestido. También muy favorecedor, tanto para las que tienen busto muy pequeño, porque se adapta perfectamente, como para la que tiene busto muy grande, porque lo sostiene. Recuerden que el gran problema de las mujeres muy bustonas al escoger un vestido de baño o un brasier es que tenga muy, muy buen sostén. Está muy bella y la espalda, fíjate que se presta también, porque no tiene tanto piterío ni nada como para el bronceado. Eso. Está muy, muy lindo y una vez más, a mí es que me encantan los vestidos de baño sin estampado. Yo no soy de estampado mucho en nada y esto me parece que es como tan uso. Se puede usar también en la parte de arriba y la parte de abajo con otra completamente diferente. Mari, ese tipo de calzón te lo pondrías. Me encanta. ¿Sabes por qué? Me fascina. Mañana mismo. Mañana mismo viene, el otro fin de semana viene con el programa así. Venga, yo sabes que les quiero contar a ustedes, o mi percepción, es que me encanta es que la moda ahora, tapan más a las mujeres, pero destapan a los hombres de una manera, mi amor, una vez que a los hombres de unas tanguitas diminutas. Destapan, no, ellos se destapan. Pero lo inventan el vestido de baño es porque lo pueden poner. Bueno, no todos. Hay unos que no, que no pueden, pero como uno puede hacer. Vargas se está diciendo que la narizona está de moda. La zunga que se llama en Brasil. La zunga está de moda. Para tomar el sol, es perfecto. No, es que las zungas siempre van a estar de moda. Las zungas no pasan de moda. Y Laura González trae el top de los tops, el vestido entero blanco. Divino. En este color, como marfil, un ivory, un color así súper bonito. Y miren, tapado, cero escotado, con buen agarre lateral, el calzón, ¿no? ¡Ay! Dios mío. Miren bien. Miren bien, miren bien, porque la verdad es que, ojo con los trajes de baño blanco, porque son muy bonitos, son costosos, hay que cuidarlos. Sí, se manchan muy fácil. Hay que cuidarlos, se manchan muy fácil. Son trajes de baño para, casi que para salir de la playa. Sí, la marca de este vestido de baño tiene muchos sistemas, tecnología de control, que hace que el abdomen esté siempre hundido, así usted no tenga el abdomen. Por eso le... Pero si lo tiene o si tiene alguna llantica, se recoge. Además, pues cualquiera puede preguntar, ¿y uno se puede meter al agua con un vestido de baño blanco? Claro que sí, primero porque la tela es gruesa. Segundo, porque está forrado, y esto que les digo de la tecnología de control, son telas sobre telas que hacen que nunca vaya a haber una transparencia. Lo que sí se tiene que quitar son los tacones negros de por vida, pero se pueden poner y meterse a la playa. A mí me dicen una tela que diga control, yo entiendo, contrólate, ridículo, no te metas al mar, ¿qué vas a pasar? Contrólate, controla. Uno le ha tenido pavor a los vestidos de baño blanco porque uno sale de la piscina o de la playa... Y es una transparencia por más de que le digan, peso tiene forro, que no tiene forro, entonces uno le tiene miedo. Bueno, y pasamos al opuesto total, que es el negro. Me gusta. En un brasier, casi que este... Es Carolina Cortés. Sí, Carolina Cortés. Digamos que este sería un vestido de baño de gala, un vestido de baño como mucho más nocturno. De graduación. Yo tengo amigas que se hubieran graduado con el vestido de baño. Bueno, lo sabemos. ¿Les gustó, señora? Me encantó. Sobre todo hay opciones para todo el mundo, para cada ocasión, para cada viaje, para cada... Opciones para todo tipo de cuerpos, para todo tipo de mujer, para todos los presupuestos, porque aquí hay que hablar de inclusión. Entonces, aquí están. ¡Bravos, bravos! ¡Bravos, bravos! ¡Bravos, bravos! ¡Bravos, bravos!